Bienvenidos de nuevo a Sepárate Waze Capitulo 4, ahora vamos a empezar ya ¿Es así? Sabes que yo conocí a Hesker mucho antes de ti Nos veremos pronto si lo hiciste Sí, veremos Es una maldita maldita que hizo ese Leon, pero todo para el mejor Sadler's people have fallen into a panic Their destruction is only a matter of time now Once he gets Ashley back, his job will be finished He'll no longer be a factor No, I'm leaving Leon to Krauser Hurry up and retrieve the sample Maybe you forgot, Hesker I don't always play by your rules Vale, o sea que en esta parte hay que ir a salvar al Leon Capitulo 4, impide el asesinato del Leon Tengo el Bogonero justo adelante así que le compraré Oh, esto es el túnel donde estuve con Ashley, ¿no? Con el tractor esa gigante o... Bienvenido Por una selección de... ¿Qué te vende? ¿Qué te vende? Pero primero a ver qué cosas te puedo vender Mira, esto te lo voy a vender aunque espera Ah, esto te lo vendo 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 Ah, qué poco me falta Voy a... Voy a... Voy a guardarme lo... Lo que tengo por ahora Eh... Ups Oh, ostia, esta gentuza, no, por dios Que dan miedo cuando corren... Ahí estamos Ya te voy a echar un ojo aquí Por todos lados, eh... Por todos lados, eh... Por todos lados, eh... Por todos lados, eh... Un segundo... Un segundo... Muza... Ya estoy Espero que este capítulo tampoco se alargue tanto como el 2 De hecho, espero que ninguno se alargue tanto como el 2 Eso fue demasiado Fue un nivel superior Que no quiero repetir ¿No puedo bajar por aquí o qué? Pero hija mía Me cago en ¿Pero qué dices? ¿Ha disparado mucho más alto? ¿Qué mentira? Espero que no hayan desaparecido los ítems Que me han dejado estos colegas Que creo que sí que han desaparecido O que no me han dejado ítems Una de dos ¿Esto qué es? Hay un tesoro ahí Es un lindo gatito ¿Puedo llegar ahí de alguna forma? Bueno, quizás ahí sigo ¿Se puede rodear esa parte o qué? ¡No! F***, 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 f*** Joder Pesaos Venga Ya hablando en serio Yo soy el único que le tiene Muchísimas cosas cosas O no Yo me refiero al Al bicho Ese que es una cabeza Ese que es simplemente una cabeza No, ese Ese no me gusta Porque se mata fácil Pero El que acaba de salir Y el otro que suena Arañita A muerte los odio Ese 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 lo odio Ay, espérate Que he salido al túnel A ver si puedo Subir ahí De alguna forma Míralo En los agarcios Y rodear Para coger el gatito De ese dorado que había A ver si puedo Sí Me parece que sí que puedo No, no puedo Pero a ver si se puede subir aquí Será por algo Igual Igual tengo que ir A ver si puedo Inducto a la izquierda Ahí estamos ¡Oh! ¡Hijoputa! ¿Puedo atrasar si me da algo? ¡Míjoder! ¡Cuánto puta! Por aquí Y tú En los cocos Ahí está el gatito Vale Creo que a este Lo puedo incrustar Oh Y al pones Al pones Que os he dicho Que puedo incrustar Los ojos De los de gato Al bicho ese Al lince Vamos a comprobarlo Combinar Pues no Estoy jodido Porque no sé Que es Ah no Con el gato Se combinaban Gemas De esas También me parece ¿Lol? ¿Este sitio? ¿Esto qué es? ¿Es un barco Esta mierda? Gigante O sea No una mierda gigante Un barco De mierda gigante No Tampoco Un barco gigante Seca Dejámoslo ahí ¿Puedo pasar? Sí Es un puesto de artillería Necesito la llave De activación Azul Vale O sea que necesito Eso lo voy a usar En algún momento Solo necesito Una llave azul Que ahí está Y también hay un montón De gentuza Madre Eh 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 Relajen Relajen Sí Joder Chacho Chacho Stop 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 Esperen At ¡No sé! ¡No sé! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Vale Va disparando por rachas El tío, vale, ya tengo la llave Vamos para atrás Quizá te va a usar ahora la torreta para cargarme al Al tío, ¿eh? Si, ahí estaba tapado, ¿no? Joder ¿No estaba tapada la escalera? Que sí, que estoy muerto Pero venga, a continuar Pero, vamos a ver No sé, yo juraría Que esa parte estaba tapada Ahora lo comprobaré Mira, tío Pues si yo estaba aquí Pero si yo no veo Ni la torreta desde aquí ¿Cómo coger el me ha dado? ¿La torreta dónde está? Vale, si la torreta está allá arriba Yo estaba aquí ¿Cómo? Bueno, no entiendo nada Pero bueno Cosa de juegos No muere No muere A ver, que disparan Que dispare primero Y vamos para atrás Rápido, 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 rápido Que sí Que sí, que tengo la llave Venga No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada ¿Hay alguien más por ahí? No vean Pero yo, no me lo había cargado ya la torreta esa Bueno, o sea, cual sea el caso Eh, eh, a relajar Que suerte ¿Y dónde está el elevador ese? ¿Es activado? Va, que estará por aquí, supongo Eh, pistola Ah, otra gachada de estas Que ahora necesita una llave roja Y a ver, hoja que no tengo Por otra parte, y ahí está en el elevador Para conseguir por aquí ¿Qué va esto? Desde que estáis perfectos en filita Mira, mira, instant muerte Si es que eso no soporta a nadie Yo tampoco soporto esto Le he dado al otro Joder, ¿qué pasa aquí? Por eso, por eso, por eso va para la hora Ahí va Me doy la vuelta sin querer Esto está con una chota No, no vale Sí, lo hace Más arpones para un lanzar Más arpones que no tengo todavía Uh, me acabaron de ir No puedo decir nada del otro mundo Pero vamos Que sea gratis Al hop Un poco más en disparar la piramita Pero venga ya ¿Cuántas metales ya tiene? ¿Qué? Va, venga Oye, 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 oye Ya Te estás pasando un poco Vale, lanzagrofios, lanzagrofios Anda, mira dónde está la idea Y ahora incluyo que tengo que bajar de aquí Y no sé cómo hacerlo, o sea, que tengo un problema ¡Lol! 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 ¡Ah, está por hola! No sé si se mueve Ya está la otra torreta ¿Ya? ¿Y ahora? Intuyo que tendré que ir por donde estaba yendo, ¿no? O bien Eh, pero súbete, súbete Cuidado, te caes Yo te avisé ¡Hola! Bueno, dos minutos, así que Cuanto más me entretenga Mejor que mejor Vamos a que el mío es complicado Vamos a que el mío es complicado No sé, eres un poquito pelasta ¿Verdad? ¡No! ¡Ah, sí me gusta! No sé quién ha dicho eso Pero socorro Eh, eh, que aún quedaba Aún quedaba tiempo, ¿eh? Yo estoy fuera, ¿verdad? Pensaba que había explotado y todavía Y contaba como que yo estaba dentro Entonces ya cojo, quito el juego y lo desinstalo Vamos Y yo sigo seleccionando arpones Y todavía no tengo el arma Aunque bueno, quizá Yo creo que ya tendré la pasta ¡Ajá! Precisamente estaba pensando en ti ¡Ajá! Te compro la cosa esta rara ¡Alma ahí! Espérate, porque ahora tengo que hacer un hueco aquí Curioso Espérate Sí, cancelar Vamos a ver Primero te voy a vender Lo que te tengo que vender Es esto y poco más Y ahora A ver si te puedo hacer un hueco Esto por aquí ¿Cuánto ocupaba? Yo creo que cambiando esto Lo que no saco ¡Oh, mierda! Estas cosas las tengo que hacer con el mando ¡Coño! Un segundito No sé por qué, pero entre tanto tecle y tanta cosa Pues no hay quien haga esto Ahí sí Esto por aquí Esto mismo por aquí Yo creo que quitando esto Ya cabe Creo Vamos a comprobarlo Esto lo compro también Sí, ya cabe Perfecto ¡Hala! Muchas gracias, majo ¿Me voy a guardar? No, todavía Voy a probarlo Tía, que son explosivos, tú ¡La madre! Vale, sí Mejor que no lo pruebe demasiado Lo deje de... Lo deje en la reserva Posiblemente lo necesito más adelante Madre mía Que hice muy yo ¡Hazapiendo! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Quita de aquí, hermano! Bueno, el colega este ¡Madre mía! Un poco nervioso Seguramente está cerrado Por el otro lado ¡Ay! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Lo odio, lo odio a muerte A muerte, a muerte A más no poder Lo de Grechard ya, gracias Solo me queda una hierba verde Cojonudo ¿Quién me da una hierba o un spray de esos antivioladores nazis? Yo creo hierba, hierba verde Yo creo que aquí no me la van a dar ¿Qué iba a hacer yo? Iba a hacer algo pero se me ha olvidado Ah, mirad el mapa A ver si hay algún tesoro por aquí Mira, sí, precisamente tengo uno delante Que tendré que subir con el lanzagracios ¿O es esto? No, esto no es Se va por aquí Aquí está Ah, esto sí que se le puede incrustar al gatete ese Ah, esto sí que se le puede incrustar al gatete ese Ah, que tiene el casco, ¿no? Sí. Oh, muchas gracias. Por la hierba. ¿Pero tan lejos estaba el sitio donde se pelean Dion y Krauser? Bueno, también es que esto es otra parte entera, distinta a la que recorrí. Distinto tampoco, porque en verdad es el túnel donde... Que no recordaba yo que pareciera tanto. De hecho, míralo, está ahí incrustado. Ah, ya estoy llegando entonces. No me había fijado en que estaba ahí el camión. Ahí está el tractor ese incrustado en la pared. ¿Hay otro camino por aquí o solo me lo he imaginado yo? No sé, me parece que había otro camino en alguna parte. Ajá, ya me acuerdo. Aquí estaba el buhonero con Leon, que ahora ya no está. Y aquí hay otro tesoro que he encontrado sin querer. Eh, esto se puede abrir. Oh, más alpones. Madre de por Dios. ¿Por qué se va tan a la mierda a veces el cuadrito este? Amigos, tía, es que ocupa cuatro. ¿Qué marrón? Ufff. Qué marrón. A ver, para. A ver, esto lo voy a poner aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto. ¡Ay! Arreglado. Y eso es que nunca he jugado al Tetris. Bueno, nunca tampoco. He jugado, pero no demasiado. Eh, je. Otra tarde. He visto una hierba por ahí. ¿Cómo? Mierda. La jaja de Starut es todo de ser cosa de Leon. Bueno, de Leon y parte de Ashley. Aunque bueno, se estrellaban. ¿Por qué se estrellaban? Se estrellaban. Había... Había una pared, creo. Y ya le he visto en la comentera. Y ya se desvía hacia aquí. Vale, estoy jodido de balas. Estoy jodido de balas y no sé cómo hacer ahora. Que también tengo demasiada munición. Pero luego parece que no la tengo, ¿sabes? Me pongo a pleno tiroteo y... Y no me parece que tenga tanto, en verdad. Mira, hay dos tesoros. En dos giros a la izquierda que pegué. Uno. ¡Y dos! Ahí está mi tesoros. No, estos no son tesoros. Para tu escometa. A ver que... Míralo, ahí está. Creo. ¡Ajá! ¡Oh, ya tengo las tres! Ya veo estos odos. Eh, no. Siempre me equivoco. Ahí ya estamos. ¡Mira qué único! ¡Ostras! Que vienen. ¡Mira, gente! ¡Mira, gente! no va a venir nadie en este pasillo en serio o no increíble pero cierto combinar con esto no me cabe ya no se de que deshacerme deshacerme de esto es que las cegadoras me gustan más por el hecho de que me ha traído a las plagas cuando salen que todavía no lo he hecho en este en esta partida pero bueno un imbécil si no me da la gana de pegarle más tiros pues hago así nada más pero sigue sonando una porra eléctrica una porra láser te iba a decir creo que ya estoy si ya lo están peleando por ahí arriba se escucha bueno se escucha el lío no que yo quería coger lo que había del suelo madre mía es un gustico ver esto sin tener que pulsar teclas ja 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 He 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 All for Umbrella's sake Umbrella Umbrella Almost let it slip Enough talk die comrade He Yo estaba ya reventando el He 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 No es justo esta mierda eh No me lo esperaba Venga ya tío Ha salido muy rápido Yo estaba con los brazos cruzados así Mirando la cinemática Madre mía Bueno mira esta es una segunda oportunidad que me ha dado el fuego Para coger eso del suelo Y No, no hay nada Ay dios Yo estaba con los brazos cruzados tan feliz Creo que All A ver, atención. Me lo ha cambiado, me lo ha cambiado, pero ¿cómo se puede ser tan...? ¿Como se puede romper? ¡Adi! 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 Bueno, si no es la chica en el vestido rojo. Parece que tenemos la mano de la mano aquí. Quizás podrías prolongar tu vida, pero no es como que puedas escapar tu muerte inévitable, ¿no? ¿Tú conoces a los demás? Madre mía. Como alguien tenga que depender de mí en las situaciones extremas, creo que va apañado. En fin, fin del capítulo. Como siempre, la lección de aciertos es mierda, enemigos eliminados, bla, bla, bla. Y tres veces que, bueno, no es que haya muerto yo precisamente, era una de ellas sí, pero a las otras dos ha sido... Una por emparamiento y otra porque el juego me ha troleado y me ha puesto otra combinación que no me esperaba. Casi nunca me salen. La primera vez que juego con teclado, pues no sabe qué combinaciones me salen aquí. En serio me las ha cambiado, pero bueno. Espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en la... joder, con el resumen este. Leon S. Kennedy, tal vez la parte más esencial de esta misión. Esta historia no sería completa sin él y sus habilidades formidables de survival. Él tiene lo que necesita para sobrevivir contra las odds de desgraciadamente. Yo lo he visto hacer antes. Y él ha mejorado desde entonces. Prácticamente un genio. Él tiene habilidades y sabe cómo usarlo. Y, por eso, su servicio como agente de gobierno ha cerrado. Mejor que lo que sea. Yo trabajo detrás de las escenas para hacer que él sea el primer jugador aquí. Aunque me dañe de mí a pensar que eso sería fácil. Conociendo la involución de ambos Saddler y Cráuser, la posibilidad de problemas de novedad está allí. Pero necesito él en el papel de apoyo para lograr mis objetivos. Yo lo que necesito para mantenerlo en su lugar. y hacer esto todo muy fácil. Claro, su papel no existía hasta hace unos meses. En ese momento, mi papel era mucho más sencillo. Pero eso fue antes que la hija de la presidenta fue abductor y Leon fue dispuesto sola para encontrarla. Tienes que una gran revisión de script. No creo que necesito preocuparse. Leon se ha pasado mal y siempre se siente como rosas. Su suerte consistente es parte de la razón por la que tengo absoluta y desgraciable en mi visión de lo que está en su lugar para él. Que bonito. Bueno. Ahora sí, espero que os haya gustado el capítulo. Iremos en el próximo, el cual parece que ya será el último capítulo de Separate Ways. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Chao!